Los partidos de Chile Vamos buscan invisibilizar a quienes realmente han sido los gestores del rechazo. La ambivalencia que ha mostrado el gobierno de Chile Vamos, no nos olvidemos, hacia el apruebo y hacia el rechazo es enorme. Algunos están por el apruebo, otros están por el rechazo. Y simplemente esto se debe a que quieren ganar en una opción o quieren ganar en otra. Es decir, no es por convicciones, no es por un planteamiento firme, no es por parar a la izquierda en Chile que quiere obtener un poder hegemónico. Nada de eso. Ellos no quieren perder. Hace unos días comentábamos la reaparición de Pablo Longueira, la reaparición o la resurrección de entre los muertos. Curiosamente, reaparece y habla a favor del apruebo, pisoteando todo el discurso que ha venido manteniendo la UDI y pisoteando las enseñanzas y el legado político-intelectual de Jaime Gumbán. Y sin embargo, a los pocos días se da una vuelta de carnero que aún no ha sido suficientemente explicada. Y ahora dice o dijo, porque ya no se sabe con él, no hay consistencia en sus pensamientos, de que va por el rechazo. ¿Qué es esto? Estas no son convicciones. Esto es buscar un acomodo político y ver de qué manera se puede ganar. Ganar en influencia, ganar en poder y ir acomodando la carga. Esto no es lo que le conviene a Chile. Esto es lo que le conviene a él en primera instancia y lo que le conviene a su partido en segunda instancia. Y después, lo que es más grave, busca invisibilizar a quienes han sido los protagonistas del rechazo. Los protagonistas del rechazo son varios. Quizá, lamentablemente, no ha emergido un liderazgo claro. Por un lado está el Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, que ha tenido una postura monolítica. Por el otro lado está la Casa del Rechazo, con Gonzalo de la Carrera y Gerardo Goffré, como sus cabezas más visibles. Ellos mandaron a hacer una encuesta hace unos días donde había una ventaja del rechazo de un 53%. Y por último, y quienes a mi juicio son los más importantes, es la legión de youtubers y de nuevos líderes de opinión, de nuevos actores de la llamada nueva derecha, que han sido los que han sido más frontales, no sólo en la opción del rechazo, sino que en el hecho de elaborar un verdadero contradiscurso al asalto, para contraponer al asalto de las ideas que vienen de la izquierda. Los canales de YouTube no los voy a mencionar porque ustedes más o menos conocen desde los más grandes a los más pequeños, desde los más viscerales hasta los más intelectuales. Todos tienen una cabida acá porque hay una diversidad en un discurso que es absolutamente coherente y absolutamente monolítico. ¿Cuál es la guinda de la torta? Ya no hablemos de la última ocurrencia del alcalde Lavín, que trató de invisibilizar la reciente marcha por el rechazo que ocurrió hace pocos días, empezando en la estación de Metro El Golf, frente a su municipalidad, y tratando de imponer ordenanzas municipales por sobre lo que es el sentido común y por sobre la sagrada tarea de salvar a Chile. Porque el rechazo, si va a hacer algo, es salvar a Chile de las garras del narcoterrorismo, del progresismo internacional y de la hegemonía del Partido Comunista. La guinda de la torta es que la UDI, para su franja electoral del rechazo, elige a una agencia de clara connotación de izquierda por sus principales representantes el desmedro de muchos otros creativos de derecha que esperan poder tener una oportunidad mayor de visibilizar sus esfuerzos. ¿Y por qué esto? Nuevamente, por la misma razón de Longueira, por la misma razón de la ambivalencia de Chile, vamos, se busca invisibilizar un sector político que emerge con fuerza. Este sector político es la nueva derecha y la nueva derecha no solo tiene en José Antonio Kast, el líder indiscutido y candidato presidencial, sino que hay muchos otros liderazgos emergentes que ya se descantarán por una carrera parlamentaria o por algunas otras opciones en la gran tarea a la cual nos enfrentamos, que es la reconstrucción de Chile. Porque no nos engañemos, de esta no vamos a salir, no vamos a sacar la barata. De esto vamos a salir con muchísimo esfuerzo, con mucha lucha, con mucho tesón y lo que es más importante, con una claridad de conceptos, sin buscar ventajismos, sin buscar ganancias parciales o ganancias individuales. Esto es un trabajo de equipo donde el esfuerzo de todos es el que cuenta. Por eso hay que votar rechazo e ir a las urnas.